Música Estamos en Archena, en la redonda de acceso donde tan solo hace unos minutos ha sido rescatado un camión de pequeño torrelaje que ha volcado, al parecer ha sido por causa de la lluvia, aunque se desconocen los motivos reales. Mapeca.es tiene las imágenes en exclusiva que os las ofrecemos ahora mismo y deciros que ha sido el rescate realizado por Grúa en la Variante. No olvidéis seguirnos en Facebook y en Youtube mapeca.es donde está la noticia. Música 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 Música